Música Bueno amigos de 30 Time Televisión, estamos con un amigo, un gran amigo de la ciudad de Mar del Plata, el señor Milton Carvallo y estamos en el día de la inauguración del nuevo gimnasio CSD Club Social y Deportivo, ¿cómo andas Milton? Hola Berlando, ¿cómo están? ¿todo bien? Muchas gracias por haber venido, por estar siempre en cada presentación así que muy contento de recibirlos en la previa de lo que va a ser la inauguración del gimnasio de acá del Club Social y Deportivo Bueno, estamos por lo poquito que vimos que recién entramos, está bárbaro ¿Cómo surgió la idea de poner un club deportivo? La verdad que fue con un grupo de amigos, estábamos buscando un lugar para entrenar, para hacer fútbol para juntarnos a comer algo después del partido de fútbol, hacer un asado, una comida tener un lugar para hacer musculación y no encontrábamos un lugar y un día dijimos, bueno, vamos a armarlo, vamos a armarlo y bueno, llegó el día, así que estamos acá en Club Social y Deportivo en Falucho 54-63, con canchas de césped sintético para 6 jugadores al aire libre canchas cubiertas para 5 jugadores, quincho con parrilla a gas con baños privados, con tele, un buffet bar, lugar para hacer cumpleaños para chicos y un gimnasio, que lo están viendo, de 385 metros cuadrados con piso de entrenamiento de alto impacto, de punta a punta así que todo el área de entrenamiento está impecable, es un gimnasio a estrenar con toda una línea de máquinas Fox nuevas de este año de 2017 así que nada, muy contentos, los esperamos para hacer buena vida está muy bien, está muy bien y bueno, y vos además arrancás con la gente del barrio que necesitaba un lugar así como el que estamos viendo ahora pero además tenés el plus de lo que es Yago toda la gente amiga de Yago que siempre va a los fines de semana así que ahí tenés el plus sí, la verdad que sí, 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 está muy vinculado todo, ¿no? porque la gente que va a Yago y toma algo o se come una pixita, unas papas, después las quema acá, las calorías así que está muy bien, está bien armado, está bien armado está muy bien bueno, y decime, ¿cómo hacés con todo? ¿por qué tenés Yago? tenés los eventos de espectáculos que organizás, el gimnasio y tratamos la familia, que es fundamental, más que importante es optimizar el tiempo, optimizar el tiempo y bueno, como decís vos, ¿no? hay que estar en todo y todo es importante la familia primordial, el trabajo también y todo el equipo de laburo también así que, nada, muy contento y también aprovecho para tirarte una primicia que es el 2 y el 3 de noviembre hacemos la producción de Los Nocheros acá en Mar del Plata así que, también, estamos muy contentos para eso y los vamos a traer acá a Los Nocheros a entrenar un rato, a jugar al fútbol también y acá vamos a estar acompañando y si se puede jugar a la pelota, también jugamos ¿Jugás al fútbol, Orlando? Sí, algo juego ¿Hacés? Bueno, no pasa nada, obvio, obvio te ponemos ahí, en el arco, ¿no? En el arco contame, bueno, ahora adelantaste lo de Los Nocheros y qué otro espectáculo podés llegar a organizar para la temporada y estamos hablando con Provincia de Buenos Aires para hacer la Estación Camet, ¿no? de ahí se organizan los espectáculos multitudinarios, gratuitos, al aire libre y hay algunos eventos programados aún no puedo decir los artistas pero habría algunos de talla internacional y, bueno, lógicamente la base a nivel nacional está muy bien Y, bueno, ahora que nombraste artistas a nivel internacional viene tu amigo Cristian Castro Sí, viene Cristian ¿No va a traer a jugar a la pelota? Juega bien, ojo, ¿eh? Juega bien, la verdad que sorprende juega bien, juega bien es un símil Guillermo Barro de Cheloto rapidito, tira buenos centros juega muy bien Sí, viene Cristian, va a estar vamos a tratar de también que nos pase a visitar va a hacer un tributo a Sandro no va a hacer repertorio de temas de él propios pero un excelente repertorio de Sandro tributo a Sandro con una orquesta con muchísimos músicos en vivo más de 40 músicos así que impresionante Mirá que bueno Y volviendo al tema del gimnasio en el salón de uso múltiples que tiene el gimnasio ¿qué actividades más o menos van a tener? Bueno, te voy a hacer un pantallazo, ¿no? es un sector dentro del mismo complejo de los 385 metros cuadrados del área de gimnasio hay una parte que es la que vos marcás la de clases que vamos a tener de todo va a haber cross training zumba kangoo vamos a tener entrenamiento funcional un montón de disciplinas aerolocalizadas bueno, cosas que van me voy acordando y van surgiendo porque se van sumando a medida que va transcurriendo el tiempo así que van a poder venir acá a entrenar tranquilamente bueno, recordemos a la gente dirección y la gente que quiera reservar cancha ¿a qué número de teléfono puede llamar? dale, dale, dale claro bueno, primero nos encantarían que vengan acá a conocer, ¿no? a chusmear a tomarse un cafecito a ver todas las instalaciones en Falucho 5463 Club Social y Deportivo y van a poder sentirse como en su casa realmente porque van a tener de todo para hacer mientras capaz que están sus hijos en una escuelita de fútbol van a poder estar entrenando haciendo una clase de zumba o haciendo un poco de ejercicio de musculación así que nuestra idea es que la pasen más que bien acá así que bueno espero darte entrenando yo soy de la academia también claro bueno, vamos a tener taekwondo también, ¿ves? me vas haciendo acordar cosas vamos a tener taekwondo así que ¿por qué no una clase tuya también acá? bueno porque lo organizamos en sí obvio cuando vos quieras dale, dale, ahora ahí está fuera de cámara arreglamos arreglamos bueno, Milton la verdad que un placer estar acá acompañándolos en este nuevo emprendimiento toda la mer como se dice habitualmente y bueno no va a ser la última ni la única ni la última vez que nos veamos porque somos del barrio así que voy a estar por acá continuamente bueno, te esperamos en serio un saludo muy grande para toda la gente de Training Time bueno, muchas gracias bueno, seguimos, dale ZURCANDO todos los cielos Training Time TV